Musica Ja ja La mames ¿Cómo están? Hoy les tengo preparado una aventura muy diferente a lo que vienen viendo hoy vamos a acampar en un lugar hermoso de Morelos que ustedes ya conocen que tengo un video ahí en ese lugar así que no se pierdan amigos porque viene algo muy chido siendo las 8 de la noche partimos hacia los manantiales con todos ellos quédense para ver más imágenes amigos se da igual que esta güey que show ya listo listísimo para las vueltas aquí no van a ni nada para menos aquí todos somos pet friendly si o no? claro, siempre güey, mil por ciento ¿eres pet friendly o no eres pet friendly? claro que si, ayuda a los animales amigos por la humanidad, por ustedes por el amazonas con este fondo de los tigres del norte o algo así, un cover hicimos una primer parada aquí en el Puyeka a cargar gasolina así que sigan atentos a lo que viene porque esto apenas se está escribiendo ¿traten de rutina o qué pasó? ¡hemos llegado! ¿todo bien? ¡hemos llegado! Hemos llegado a 2.0 Ahora si nos vamos a instalar Estamos aquí listos Para acampar en esta zona Tenemos todo lo necesario Ya si vamos Ya no lo he visto Ya no lo he visto Ya no lo he visto Es perfecto por estar ahí ¿Dónde? Tiene un chico de color y unas pinches Aquí la tengo ¡No mames! Es loca ¡No mames! Líntale, líntale Mira lo que es esto Se está derrocando esto Métale al agua, está limpia Te pira Es fina, es fina Te pira Marisela, ¿no? ¿Qué? Buen día del disco En las cantamos a ti Despierta Oral despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se mezcló No, no, no ¡Párate, pendejo! ¡Párate de la verga, güey! ¡Párate, párate! Nos esperamos rato, pendejo ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Párate, güey! ¡No, güey! ¡No, no, no! ¡Sobres, güey! ¡Si sales! ¡No, güey! ¡No, no! ¡Sí sales, güey! ¡No, no, no! ¡No, no, no, güey! Aquí lo que se buscaba hacer era cruzar por debajo de ese puente, pero al parecer Dante no cabía ¡Estoy pagando el agua, güey! ¡Esperate, pendejo! ¡No me obligues, perro! ¡Güey! ¡Una cucaracha, güey! ¡Date, güey! ¡Date, güey! ¡No seas mamón! ¡No, güey! ¡Ahhh! ¡Oh, güey! ¡No te voy a morir, güey! ¡Date, güey! está bien yo soy ahora se vas a morir aguantas me yendo no sigo no sigo no sigo ya virépate tirándose la muerte la muerte el dolor jajajaja ¿Cómo lo haces banco? te voy a aventar te voy a aventar te voy a aventar parate suelta me pendejo no mames si jajajaja borbollon 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 4am casi 5am clavado por Dante Vélez y así es como se ven las huertas a las 5 de la mañana sola para nosotros totalmente sola para nosotros buenos días amigos ya estamos en el día 2 ya amanecimos acá en el camping y pues vamos a ver que procede este día no se todavía que les puedo preparar pero sigan atentos ahorita vengo a hacer una revisión de las motos porque la verdad a mi si me da tentación todo ok con las motos están aquí atrás no pasó nada amigos todo ok pues ya estamos en el día 2 de esta travesía como te siento muy contento por estar aquí te lo puedo jajajaja no te caigas si no te caigas muy contento con la ¡Vamos! 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 ¿Para poner más malas? ¡Vamos! Yo no sé decir... Ya se queman esas zonas... Eres peor, ¿no? Un poquito... Un poquito así... ¿Estamos en el centro? ¡Vamos! Adiós a los ojos Ahora nos venimos a la playita escondida Aquí mismo en las huertas Está bastante tranquila, verdad Siempre... Si vienen, si oigan a venir Les recomiendo bastante este lugar A ver que suena bien A ver que suena bien ¡Vamos! 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 Ya estamos por finalizar este día, este viaje, este camping. Ahora solamente díganme qué les pareció todo este rollo, toda esta aventura. ¿Qué creen que faltó? Y si ustedes han vivido algo similar, los leo en los comentarios. Vamos a ver. Y así es como nos despedimos de las puertas de esta acampada, de este lugar. Con destino a nuestras casitas. Aquí va mi amigo distinto viajero. Y así es como nos despedimos de las puertas de esta acampada. Y así es como nos despedimos de las puertas de esta acampada. Y así es como nos despedimos de las puertas de esta acampada.